En Banco Azteca le robaron su dinero a una mujer de la zona maya Y ten mucho cuidado porque esto puede sucederle a cualquiera Sonia Q explicó que hace unos días cambió unos dólares que había ganado con tanto esfuerzo su trabajo en la Riviera Maya Pidiéndole a la cajera Daniela que los deposite a su cuenta en Banco Azteca Pero el dinero jamás fue transferido Cuando regresó a reclamar la cajera que la atendió simplemente se escondió Mientras que el gerente ni siquiera quiso darle la cara La mujer tramitó una aclaración directamente con el banco de Ricardo Salinas Pero le respondieron que su reclamo era improcedente Ya que supuestamente ella había cancelado la transferencia justo unos minutos después de haber salido de la sucursal Cuando Sonia pidió como prueba ver las cámaras de seguridad Le dijeron que casualmente ese día no funcionaron Ella ya presentó su denuncia correspondiente ante la fiscalía Acusando que la cajera de Banco Azteca le robó Pero aquí en Informado Caribe te pregunto ¿Y tú qué opinas?